Música ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en la feria PAC Expo Chicago 2016 en el stand de Fortress Technology. Estamos presentando un sistema innovador llamado Interceptor. Este es nuestro nuevo sistema de detección, el cual trabaja con dos frecuencias simultáneas. El sistema Interceptor fue desarrollado para productos que son difíciles de pasar por un detector que normalmente trabajan en fase húmeda y que estos generan una señal alta, lo cual el detector le complica para poder detectar un metal. Con esto el sistema tiene dos frecuencias trabajando al mismo tiempo. Eso quiere decir que generan dos campos electromagnéticos al mismo tiempo. Uno se dedica y se enfoca principalmente a la búsqueda de metales ferrosos y el otro a la búsqueda de metales no ferrosos y acero inoxidable. Esto incrementa en cerca de un 100% la sensibilidad, sobre todo en la parte de los metales no ferrosos y aceros inoxidables. Creemos que con esto vamos a poder desarrollar un mercado que normalmente tiene mucha dificultad para los detectores de metales, con un costo mucho más bajo de lo que podría ser un sistema de rayos X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!